La verdad que bastante shockeado aún, porque si bien han aparecido varias cosas de las robadas, nos queda lo que más valor económico tiene y bueno, para nosotros es casi una carrera y media, es mucha plata y bueno, la verdad que un poco impactados y angustiados por todas las cosas que uno ha luchado tanto para tenerlas, más que eso, o sea, duele mucho por eso, porque nosotros no podemos, no nos da el presupuesto para poder tener todo inmediatamente, obviamente que de no ser así no estaríamos acá y ya no hubiéramos ido, pero lamentablemente nos tuvimos que quedar a reconocer todas las cosas y obviamente es por una cosa presupuestaria nuestra que no podemos ir sin haber recuperado algunas cosas, así que un poco todavía emocionado por eso. Hoy se vuelven ustedes para su pueblo y se preparan ya para una nueva carrera, ¿cómo pueden prepararse si les faltan tantas cosas? ¿Cómo van a ser? Buena pregunta, la verdad que es una pregunta muy buena porque nos han robado muchas cosas fundamentales que de hecho las que faltan son las que más utilizamos y la tecnología que se llevaron en la mochila, donde yo tenía la computadora y las cámaras y el solo y eso, es mucho, mucho dinero, en la mochila estamos hablando que se llevaron casi una carrera completa y es mucha plata la verdad. ¿Altimación de dinero? Y en la mochila se llevaron 80.000 pesos solamente, después bueno, entre las dos pistolas, el saca ruedas y algunas cosas, las herramientas eléctricas que faltan, llegamos casi a 100.000, 100.000 y pico de pesos. ¿La policía está trabajando en encontrar estas cosas? Tengo entendido que sí, que siguen trabajando, pero bueno, como yo digo, son cosas muy chicas, de un tamaño muy pequeño y se pueden esconder, se pueden tirar, son lo que había en la mochila, además de la computadora, son cosas de alto calibre donde cualquier golpe o cualquier... que se humedezcan, cualquier cosa, se estropean y ya no funcionan más y no sirven para su utilización, pero bueno, confío en la policía que siguen trabajando y ojalá aparezcan. ¿Qué experiencia se vive en otros autódromos en el país? No, sinceramente nunca he oído algún caso, nunca me pasó a mí, nos hemos quedado, por ahí no muchas veces, pero nos hemos quedado en otros autódromos a la noche, más que nada por las distancias y no, nunca nos había ocurrido. A pesar de todo esto, en la conferencia de prensa agradecían a la provincia de Misiones, a funcionarios... Sí, la verdad que se han comportado muy bien con nosotros, a pesar de todo esto, obviamente que uno hubiera querido que no pasara, pero bueno, sí, se han comportado muy bien con nosotros y la verdad que me sobran palabras de agradecimiento para ellos, se los dije personalmente y ahora, bueno, públicamente se los agradezco porque me han brindado hasta su casa para poder almorzar, nos han brindado al ojo, un lugar para el colectivo, la verdad que súper agradecido. ¿Volverías a venir el próximo año a Misiones? Sí, sí, tengo la oportunidad de seguir compitiendo, obviamente que sí. Yo lo que dije en la conferencia de prensa son las cosas que me acompañan, que son las que yo hago el auto, me acompañan de siempre, o sea, son herramientas de mano, son herramientas como la computadora, como todas esas cosas que se necesitan para la próxima carrera y nosotros no somos un equipo en el cual mañana se pueda ir y pedir a un sponsor una plata para poder comprar esas cosas. Nosotros venimos a esta carrera con muy poca plata, inclusive hasta con un tanque de combustible para poder volver porque no tenemos la plata para echar de vuelta. Y bueno, porque en el pueblo nos ayudan a juntarlo todo el gasoil, pero bueno, tenemos que hacer lo imposible para hacer ir y volver y bueno, faltan... ¿Y lo que habían pasado la noche en el autódromo por cuestiones económicas también? Correcto. Nosotros no somos un equipo grande y cuesta juntar las cosas y como el lunes era feriado, volver tranquilo de día, había tocado una técnica muy ruda porque habíamos ganado, o sea, habíamos salido segundo y tuvimos que desarmar el motor y la caja y la parte de la suspensión y entonces estábamos cansados y queríamos quedarnos un día más tranquilos ahí para salir el lunes. ¿Considera que han recibido un apoyo suficiente acá a partir de lo que les pasó por parte de las autoridades y demás? Bueno, uno cree que por lo que les falta no es suficiente porque obviamente vos perdés tus cosas. El tema es... y poderlas recuperar. Sabemos que recuperar se está haciendo lo imposible por hacerlo, pero el tema es que a nosotros nos han atendido muy bien. El señor vicegobernador Oscar Herrera fue a las 10 de la mañana al autódromo un poco más tarde porque, bueno, él no estaba, creo, y la gente del autódromo también estuvo ahí, pero él en especial me llevó a mí, yo estaba con los pies todos mojados porque me recorrí todos los pastizales tratando de encontrar las cosas porque yo sabía que las habían llevado por ahí cerca. Es muy probable que si nos hubiéramos dado cuenta antes o, bueno, qué sé yo, no sé, capaz que podríamos haber encontrado, pero algo pronto. Yo me desperté, 8 menos 20, más o menos, y yo vi la puerta abierta del colectivo y me di cuenta que empecé a llamar a los muchachos a ver si alguno estaba abajo, pero yo vi la puerta abierta y dije, bueno, acá pasó algo. Y bueno, ahí empezamos todas las cosas y yo no paré, no desayuné, no tomé medicación, no hice nada porque salí a buscar desesperado. Encontramos muchas cosas tiradas, no nuestras, cosas del autódromo ahí que se quisieron llevar o estaban esperando para seguir llevando, no sabemos cómo fue. Pero bueno, ya te digo, sí, hemos sentido apoyo porque más tampoco se puede saber, nadie puede saber dónde están las cosas, si no las irían a buscar, obviamente. Pero sí, a nosotros nos faltan cosas de mucho valor. ¿No escucharon nada durante la noche? No escuchamos nada, los chicos estuvieron hasta las 2 y pico de la mañana en el motorhome jugando, inclusive hasta un par de cartas que había arriba de la mesa, estaban tiradas cerca de los baños porque las habrían llevado. Y bueno, yo me levanté, uno de los chicos se levantó a las 5 al baño y después yo me levanté 8 menos 20. O sea, no escuchamos nada, nada, nada.